Hasta pronto amigos Adiós Indri Que amigo Funcionas eh, me cae bien Bueno, este plan que tienes Adivinas cual es Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es Correcto Pero, como avanzamos Que dijiste Indri, a ver ¿Recuerdas la daga que me diste? La daga clavada en la espada del cegador Al que su propio hijo lo mató Si, todavía no lo olvido Pues, la arrastré hasta un grupo de cegadores Que operan a las afueras de la fortaleza de Northree Apuesto que ahí llevaron lo robado Del almacén de Fafnir Junto con la piedra Que podría usar Para ayudarlos Fíjate la fortaleza de Northree Luego, luego Otra búsqueda de tesoros Qué inútil Bueno, no si Indri en verdad puede crearnos Un mejor equipo con esa piedra de pilar Además El hijo del cegador Asesinó a su padre ¿Qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Me parece que nunca se va a recargar o qué no? ¿Ha recarga? A ver, a esa Ok, si le apunto con esto el niño Dispara... Ok, eso no lo sabía Es hermano, pero tengo que cruzar Madre, la barba de este güey Buen gigante A la madre, un caballero Ya estoy como elegano Wow Ya, ya, ya A su madre Estoy listo Trama Cuidado padre Su armadura es fuerte Si, la verdad es que sí es algo fuerte Si, la verdad es que sí es algo fuerte ¡Vamos! Tu verga, ¿qué le pasa, güey? Ño, Ño... Todo tío, todo preguntas... O sea, Thor también aquí es un pinche loco, güey. De aquí todos los dioses están dementes, güey, no se pasan... No, no son de que hay salvo al mundo, neembre, güey. Salvo a Asgard, neembre, güey. Esos güeyes matan y están locos y... Les duele madre. Otro cristal, sólo da la orden. ¿Y ahora qué? Yo ahora veo cómo lo tengo que usar. A ver... Oh, ok, 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 ok. Perfecto, perfecto, ya entendí. ¡Vamos la mayor parte! ¡Guau que se quedó con...! ¡Guau! Este juego cómo le gusta complicarte la vida... Vaya, este plan es todo, menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? O sea, no voy a discutir eso con mi Mir, porque... Tienen razón. ¿Por qué subimos si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ah... Ya lo entiendo. Bien. Oh, creo que apenas lo pensó este niño. ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues, entonces, tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dínala. Ay, no necesita tanta. Estamos bien. Faltale, sí, un poco. Un poco de suerte. ¿Y ahora? Espera. ¿El plan no se ha quedado? ¿Tiene una aquí en arriba escondida? Este plan seguramente acaba mal. Si no, si no. ¡Sorto! Encuentro como llegar a la cabeza del martillo Muy bien Cinturón de guerra de tejedor runico Me quita toda la recarga Me da fuerza, me da runico, me da defensa Pero me quita un chingo de recarga Pero puedo poner No, no puedo ponerle Me da un chingo de todo lo demás Yo si lo necesito lo demás Necesito la recarga La recarga es para las habilidades Según esté A ver niño, te voy a mejorar Un poquito más Las leches eléctricas les da una cantidad enorme de daño eléctrico a los enemigos Bien Al niño lo estamos mejorando bastante Está OP este niño Lo tengo bien buffado No podemos O sea, tú por aquí Y ahorita veo hermano ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena El camino adelante es regresivo ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre Yo me la sé ¡Invierno! Silencio cabeza Tampoco me gusta la música Entiendo Invierno, primavera, verano, verano, otoño Ok, a ver Este debe ser invierno Ok Invierno Ahí está Primavera 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 Verano, acá Que sueño sería el de la hoja Niño Primavera Primavera No funcionó Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá Invierno A ver Verano, otoño Y si lo pongo De inicio O sea, otoño Otoño, invierno Primavera, verano Otoño Invierno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Ok, no hay ahí Entonces podría ser Invierno ¿Por qué no es verano? Invierno Podría poner Otoño Voy a poner Primavera, verano Otoño, invierno A ver Primavera, verano No se puede Tiene que haber una mierda que me diga aquí Cómo tiene que ser Pues no Prueba A mí no va a ser Niño A ver ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano Otoño Se lo estoy poniendo A menos de que sea De acá Allá A ver Invierno Primavera Primavera Está bien, verano 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 Niño A ver, a ver si Haust Sumar Bar Better Sí A tres De derecha e izquierda Esa palabra Fola Significa Resistir Prueba Fola Muy bien Tres Escríbelo otra vez Fola No celebremos La energía levanta la plataforma Sigue escribiendo Fola 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 Cabeza ¿Cómo es posible? Yo diría que es magia temporal Algo peligroso Con lo que solían jugar los dioses Banner La capacidad de congelar el tiempo De hecho al propio Njord Le encantaba ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues Resulta que detener el tiempo Impide que el sol y la luna Avancen por el cielo Lastimosamente No detiene a los lobos Que los persiguen Que siempre buscan clavarle estos dientes Así pues Decidieron que era mejor Dejar de jugar con el No llegó el cuenco Ay Que sigue Esto sigue con eso A ver Sigue así ¡Vamos a la derecha! ¡Miren! ¡Ten el pie que nos eleva! ¡Estos de lleno a los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Toma esto! ¡A escribir otra vez! ¡Antes de que colapse el piso! Sigue, sigue, sigue Dicho magoso ¡Hola! ¡Ya! 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 No, 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 no. ¡Miren! ¡La energía que nos eleva! ¡Están de demasiado! ¡Todo va bien! Tú sigue, tú sigue, niño. ¡Tu madre! ¡No, otra vez! ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Necesita más tiempo! ¡Madres, cabrón! ¡Más, brazos! ¡Todo va bien! Y aquí hay niña, lo he dicho muchas veces. ¡Cuidado, padre! ¡Miren! ¡Ya casi llegamos arriba! ¡Tola! 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 ¡Wow! ¡Vaya! ¡Padre! ¡El cuenco se cayó! ¡Volanzaremos! ¡Droma! ¡Droma! ¡Ah! ¡Dia! 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 ¡Solta! ¡Vámonos de aquí, cabrón! ¡Qué miedo! Lo hiciste bien. ¡Gracias! El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. ¿Qué es lo que me dice ese güey? La cabeza de martillo, del martillo. ¡Empuja, niño! ¡Empuja, niño! ¡Empuja! ¡Ah! ¡Empuja! ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! Está chiflado, ¿lo sabías? No, ¿estás bien? Bien, debemos seguir Cabero, cabrón ¿Te piloten o dos rayas? ¡La punta! Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas No lo olvides, cabeza Me resultaría imposible Quiero ir aquí abajo Quiero ir aquí abajo Madre ¿Por qué ese martillo no se cayó solo? Bueno, si los encontramos El niño es mío, ¿eh? ¿Qué diablos te pasa? Percibo un olor a Edad ¡Encuéntralo! ¡Padre! ¡Ahora no! ¿Quieren matar? ¿Y por qué ese güey quiere a mi hijo? ¿Qué le pasa? Esto pedófilo, cabrón ¿Qué le pasa? Ok, a ver Aquí no hay nada más que Vamos para arriba Y que Thor era el más malo de todos Supongo que también es un padre terrible Ya no son unos niños Tienen excusa ¿Cindry estará bien? Ni siquiera podrán verlo ¿Cindry es una verga, niño? ¿No has visto eso que... Ahorita te enseñó que se puede desaparecer Ah, el gran comedor La envidia de todo Midgard Es curioso Recuerdo que había un candelabro inmenso Le daba mucha vida al lugar Es eso, ¿no? Porque van a salir en el lugar Vida Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Sí, más o menos Si la memoria no me falla El trono de Jarl Estaba del otro lado De esa pared de hielo ¿Esa? La pared de hielo, ¿no? Esta de ahí, supongo ¡Guau! ¿Te vas a calmar, hermano, o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Madre de Dios! 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 A ver, estos güeyes qué pedo. Hola, ver... ¡Sí! ¡Toma eso! Son posibles que no pueda esquivar nada, cabrón. ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Gravámonos, niño! ¡Vamos! ¡Sindri, cabrón! ¡Sindri! ¿Le echarías un vistazo a esto? ¿La verdad? No tengo mucho por hacer ahora mismo. ¡En serio! Fui a la guerra con mi tío y no lo abandoné. Mal vez. Mi tío lleva años siendo mezquino. Si padre le cree, nosotros también. Así que no puedes hablar. ¡Concéntrate! Y ayúdame a encontrarlos. No podemos decepcionar... ¡Los güeyes! Te voy a hacer pedazos, niño. No podemos decepcionar a padre. A seguir buscando. Ok. ¿Puedo mejorarme? Mejora el arco de arma. Ok. No olviden lavarse las manos. No olviden lavarme las manos. ¡Ay, no! Tengo que venir a echar una. Pues ya agarré este que se me olvidó. A ver. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas. Pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Quería completar unas formas desbloqueadas. Perfecto. Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Esos hombres. ¿Qué sabes de ellos? Primero, no son hombres. Son dioses. Bueno, semidioses. Veamos. Thor es su padre. Distintas madres. Una historia sórdida. Valdur es su tío. Y Odín, su querido abuelo. Ah, y su hermana se llama... Armas. ¿Cómo pelean? ¿Ah? Sí. Magni es fuerte. Muy fuerte. Lleva una enorme espada endurecida por un trueno ciclónico. ¿Y Modi? Ja. Le daría un beso a una rata antes de estrecharle la mano a esa basura. Su masa y su escudo son una copia barata del elegante trabajo que hice con el martillo de su padre. Será mejor que sigan mi consejo y lo eviten. ¿Eh? ¿Pero... ¿Con quién estoy hablando? Tengo razón. Yo los voy a matar, uh. Así que tú hiciste el martillo de Thor. Ok. Hola, niño. Hola. ¡Se fue al jardín de Thor! ¡Se fue al jardín de Thor! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Pero, sí! ¡Pero, sí! ¡Oh, sí! Si, ¡ah, sí! ¡Tú! ¡Ey! ¡Niño! ¡Pero, sí! ¡Pero, sí! Niño... ¡No! ¡No! Ríndete El Padre Supremo lo exige No Bien Esta lucha es mía, niño ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ah, la mierda! Sería loco, ¿no? Que su hermana fuera La madre de Andréus No recuerdo cuánto fue la última vez que tuvimos un desafío, de verdad A ver, pendejo A mí no me estoy diciendo Vegetta y a mi hijo no me estoy diciendo de Belucho, asqueroso Madre, madre Deja de pegarme ¡Deja de pegarme! A ti, a ti te tengo que seguir rompiendo tu madre ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, sí, siento pena! ¡Bueno, este no aguanta nada! ¡Le baja un chingo! ¡Ah, la madre! ¡Pero cómo pega! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡No puedo ver! Quédate detrás de mi niño ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa ¡Ven, mestizo! ¡Ya basta de ir de la mano de papá! ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Ah! 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 ¡Sí, botas! ¡Eso es la que yo te dio ahorita, pendejo! niño madre todo lo que pegan madre se está pasando ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quieres hacerte enojar! ¡Idiotas! ¡No sirviste el Thor! ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me pasé, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! El vergas vino por acá, güey. Me están sintiendo de un cabrón. ¡Cuidado, vecinos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Propletos, cansados y bien! ¡Aaah! ¡Vamos con ustedes! ¡Vaya! ¡Eres patético! ¡No me avientes a tu hermano! ¡Qué te pa- ¡Aaah! ¡Concéntate! ¡No me avientes a tu hermano! ¡Soy así! ¡Venga, aguanta, muchacho! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Los agarraron a los dos... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Magni! ¡No! ¿Cómo? ¡No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, maldito cobarde! ¡Y arrancaré la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Niño! ¡Esa tos! ¡La sangre! ¡El niño necesita a Freya! ¡No! Calma... ¡Estaré bien! ¡Muy bien, niño! ¡Estoy bien, cabeza! Es mejor vigilarlo... ¡Esa cagada magnica, bro! Yo dije eso porque cuando el men iba a decir que era su hermana Critus lo interrumpió... ¡Ah, no, no! Dice... No se spoile nada, por eso... Por si acaso... ¡Ah, no, no, no! De hecho, no pensé que fuera spoiler... Pero tiene razón... O sea, podría llegar a ser... A lesión de Leiptr... ¡Leiptr! Metal imbuido con los rayos que usan los asgardianos... Se usan para mejorar pomos con el fin de que causen daño eléctrico... Es posible encontrarlos en botines de mapas del tesoro... Llama congelada, legendario... Material asombroso que contiene el furor del fuego y la templanza del hielo... Que nada, a través de gestos de batalla... Sirve para mejorar el h de Leiptr... ¡Oh, es lo que estaba buscando! Ahorita ese reto que estaba viendo el niño... Esta Freya, la bruja, le quitó las flechas esas como verdes que tenía... Pero el niño tiene una punta todavía en su pecho... De esa madre... ¿Qué, güey? ¿No te gustó? Thor se quedó sin un hijo, güey... Thor... Thor ahorita vas a decir... ¡Ah, la verga! Magnis se me murió, cabrón... Por andar de payaso... Metiéndose con Kratos... Ya... Debería bastar... Así podremos grabar la runa de viaje a Joggenheim... Y llevarlos a donde necesitan ir... Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia... Como la que está a la vuelta de la esquina... Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta... ¡Gracias! Gracias por ver el video.